Comenzamos. Sean bienvenidos nuevamente y bienvenidas a este tu programa, su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias, perdón, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de de la mañana. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, coinonía, y vamos a seguir compartiendo, hablando sobre las supersticiones. También más adelante vamos a hablar sobre el mal de ojo, bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿No? Que la santa muerte, y pues todo este tipo de de supersticiones, también sobre Dios y el demonio, más adelante vamos a hablar sobre la brujería, todo este tipo de cosas que muchísimos de nosotros como católicos, en ocasiones, por ahora sí que por ignorancia de no estar bien formados en en nuestra fe y informados, pues nos lleva a esto, a cometer, o a vivir, o a consultar ciertas personas que pues no nos ayudan totalmente en nada, y sobre todo que es lo contrario a la fe. El día de, bueno, ayer domingo, no, el sábado, el domingo, perdón, el viernes en la madrugada, el viernes en la madrugada, sí, el sábado en la madrugada, perdón, para domingo, bueno, un día de estos, ¿No? El sábado domingo, compartíamos sobre las supersticiones, y vamos a a continuar con con esto. Ya hemos hablado de esto de la superstición, pero vamos a a continuar porque en las supersticiones que que existen o que pues lo que más regular se ve es la ruptura de de un espejo, el famoso que si gato negro, que el viernes trece, y que toco madera, que por si las dudas, etcétera, etcétera. ¿Qué es la superstición? Según el catecismo, nos nos dice el catecismo de la iglesia católica, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone el catecismo de la iglesia católica. Perdón, el catecismo de la iglesia católica señala que la superstición puede afectar también al culto que damos al verdadero, al verdadero Dios, como cuando se atribuye una una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas que son legítimas o necesarias cuando se hacen adecuadamente. de manera tal que se cae en la superstición cuando se atribuye la eficacia de ciertas prácticas a la sola materialidad, de las oraciones o de los signos sacramentales sin tener en cuenta las disposiciones anteriores que exigen como le ocurrió a los fariseos, porque esto de la superstición pues queremos arreglarlo con agua bendita, un ejemplo, es que oigo ruidos en la casa, es que se mueven las cosas bueno y cómo están primero, cómo está nuestra vida, nuestra nuestra vida con Dios, cómo vivimos, qué lugares frecuentamos y el problema perdimos una disculpa porque estos cambios de clima a mí pues en lo personal me afectan bastante, espero que pues a muchos de ustedes no, pero la gran mayoría sí, los fríos y el polvo y la tierra, les pedimos una una disculpa a todos nuestros radioescuchas de manera que caemos en superstición cuando pensamos que hay que bautizar a un niño para que se le quite el ochillón y el bautismo no es calla niños llorones el bautismo ese es el problema de nuestra ignorancia el desconocer el para qué y por qué es un sacramento ahora gran parte de nosotros desconocemos que es un sacramento el motivo es más hay personas a mí me toca bueno ahorita estamos aquí apoyándonos con los jóvenes pero estaba compartiendo las pláticas de quinceañeras aquí en la parroquia en su parroquia aquí de nuestra señora de encarnación y le dan tanta importancia a la misa entre comillas pero no le dan importancia de lo que porque en el momento de compartir las pláticas les hablamos sobre la misa el significado que es acción de gracias y todos pues gran parte no saben no pues es que por qué quieres celebrar tus quince años por la fiesta por el party por por bailar toda la noche por no sé porque solamente es una fiesta popular porque pues déjeme decirles que los quince años no es un sacramento no es un sacramento es una misa de acción de gracias pero lo más triste de esto es que de sesenta personas que están en misa comulgan tres porque ahí está el problema porque no sabemos qué pasa en la misa qué ocurre y de esto puede surgir también lo del bautismo bautiza al niño para que se le quite lo llorón o lleva lo que le hagan una limpia porque a cada rato se enferma bueno y el médico qué dice el médico qué dicen los estudios que a lo mejor tiene alguna deficiencia en sus órganos a lo mejor es alérgico a X planta a X árbol no sé la polen el polen de alguna flor pero el error de nosotros es que lo queremos arreglar todo esto como algo mágico algo mágico ah ok este pues sí se oyen ruidos en la casa no puedo dormir tengo pesadillas voy a ir a echar agua bendita y ya estuvo y ya y ya se arregló la cosa sí qué fácil no qué fácil nuestra fe es una fe muy popular es una fe que hace falta una gran purificación en esta religiosidad popular en nuestra iglesia porque son supersticiones y religiosidad popular y por vivir así por no formarnos o porque no nos enseñan o porque no nos hablan con la verdad todo así como tranquilito suavecito ahora el problema de esto es que nosotros pues no nos esforzamos por organizar retiros que las personas que están ahí en la iglesia que no pues es que si hago un retiro las hermanas me van a dejar de traer comida me van a dejar de ayudar con la construcción del templo es que si les decimos la verdad que dejen el pecado pues a lo mejor hasta nos corren imagínate Jesús actuando de esta manera Jesús fue si somos cristianos Jesús fue claro y concreto ahora sí que al grano duro con los con los maestros de la ley con los fariseos y pues que se tiene que hacer decir la verdad anunciar la verdad denunciar las injusticias denunciar el pecado y anunciar la salvación anunciar a Cristo para qué para que muchas personas no sigan viviendo en la ignorancia de no conocer bien su fe y sobre todo que ya no sigan más viviendo engañados por esta bola de charlatanes que te ofrecen una limpia que te están cobrando por esto que te dan un amuleto y que y después que ve por otro amuleto porque ahora tienes otro enemigo más grande tus problemas no se componen no se arreglan que porque bueno tantas y tantas cosas cuando la palabra de Dios nos forma nos ilumina nos libera nos transforma y nos ayuda a salir de católicos ignorantes a ser personas que realmente estemos formados y con una fe firme y segura conociendo a nuestro buen Dios sabiendo quién es Dios sabiendo quién es Cristo aprendiendo a cómo podemos ser guiados a través del Espíritu Santo y pidiendo la intervención también de nuestra Madre María Santísima cómo logramos esto pues a través de una formación a través de bueno de escuchar Coinonia Radio claro por supuesto muchísimas estaciones católicas que tenemos no se vayan vamos a una pequeña pausa ahorita regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos hola amigos yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonia Radio la radio que te acerca adiós escucha Coinonia Radio y visita nuestra página www.coinoniaradio.org Coinonia Radio levantando la voz para evangelizar ¿Qué es Coinonia? la palabra griega Coinonia es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían la palabra Coinonia en griego del Nuevo Testamento comprende cuatro ideas primera compañerismo dos o más personas entablan amistad lo cual implica pasar tiempo juntos segundo comunicación como en el caso de la comunicación con Dios las personas hablan a un nivel íntimo tercero comunidad existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes cuarta comunión tener y compartir juntos la fe cristiana en consecuencia para tener Coinonia con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana orar juntos compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno además habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida incluyendo las preocupaciones los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario Coinonia es más que una simple amistad es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz es un atributo del Espíritu Santo Más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 6.11 estamos de regreso en Hombres de Fe pues continuamos en tu programa su programa Hombres de Fe el tema de hoy seguimos compartiendo sobre las que las supersticiones ok vemos todo este tipo de cosas las famosas cadenas yo creo que ya esto lo hemos compartido muchísimas veces pero para recordarlo recordarlo ¿qué es esto de las supersticiones? una creencia irracional es una creencia irracional en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua encontramos que la superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón ¿estamos de acuerdo? bueno no lo crean bueno ustedes tienen ahí su celular su tablet su laptop su computadora de escritorio si no pues agarren el diccionario a su a su hijo y busquen el significado de la palabra superstición es una creencia extraña a la fe o sea nada que ver con nuestra fe nada que ver con Dios nada que ver con la Virgen María nada que ver con los santos nada que ver con el agua bendita porque es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón o sea que está fuera de fuera de 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 onda dicen los jóvenes fuera de órbita por su parte el pequeño diccionario Larousse de mil novecientos noventa y seis afirma que la superstición es la tendencia derivada del temor o de la ignorancia atribuir carácter sobrenatural sagrado o oculto a determinados acontecimientos es también la creencia en vanos presigios producidos por acontecimientos puramente fortuitos perdón le damos tras una disculpa no por estos cambios de clima esto es perdón esto es acontecimientos que ocurren casualmente sin prevención ni premeditación el gran diccionario educativo estudiantil ilustrado también de Larousse señala que la superstición es la creencia en lo sobrenatural que no está basada en la razón o en la religión es decir la superstición implica una serie de creencias y prácticas irracionales que derivan de la ignorancia el miedo a lo desconocido y el desconocimiento apropiado de la religión el problema de todo esto el problema nuestro es que por no saber por no conocer vivimos así culpando atribuyendo problemas o cosas que se presentan en nuestra vida diaria sobre sobre esto sobre supersticiones yo les 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 digo esta anécdota anécdota personal a mí me pasó en mi trabajo estamos trabajando entonces trabajando con una retroexcavadora me tocó se hizo un limpieza general y se hizo mantenimiento en ciertos lugares se tiraron unos espejos y se se pusieron se pusieron otros entonces me tocó tirar los espejos en la retroexcavadora y pues a un contenedor y se acerca a un compañero de trabajo y pues los tiré todos adentro pero cuando iba a tirar el último se me quebró antes de tirarlo al contenedor y se acerca conmigo y me dice es de mala suerte le dije que el espejo ah bueno y resulta que termino de hacer el trabajo y le doy a otro compañero a este mismo que dijo que era de mala suerte le doy las llaves a él le tocaba hacer otro trabajo con la retroexcavadora y camina poquito y se apaga la máquina bueno una máquina ya muy trabajada con muchas horas de trabajo que fue lo que le pasó pues se descompuso la bomba hidráulica y dijo ya ves fue de mala suerte y culpó digo espérate la máquina se descompuso porque la parte que se que se desgastó es una parte que llegó a sus horas de de vida en su trabajo o sea ya dio lo que tenía que dar la bomba hidráulica y pues tocó que en este momento que se rompió el espejo se descompuso pero yo no creo en esas cosas y este señor aferrado a que era porque el espejo que era de mala suerte que bueno llegó el mecánico y la desarmó y le dijo mira este esta parte se desgasta siempre por el uso rudo que lleva la máquina por el hidráulico los hules los empaques y es un desgaste por por uso de trabajo es algo normal dije ya ves y dice no es por el espejo dije el espejo cuando se rompió aventó algo que vino a dañar las partes internas de esta máquina tan dura para trabajar tan 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 esto pues no no y no es nada que ver pero por ignorancia nosotros podemos atribuir este tipo de cosas esto es una anécdota personal pero tenemos que nosotros informarnos el problema de todo esto de las supersticiones es que alguien nos dice haz esto y lo hacemos haz esto y lo hacemos haz aquello y pues ahora sí que en nuestra ignorancia caemos en este tipo de cosas porque no estamos formados por no no estoy diciendo que no seamos personas preparadas estudiadas no sino que tenemos poco conocimiento de nuestra fe de nuestra fe de saber ahora que tenemos que hacer pues informarnos y a nosotros como bueno en lo personal en mi parte como servidor de Dios como evangelizador que soy pues me toca enseñarle a mis hermanos y a a todos los que hemos sido llamados por Dios elegidos por Dios anunciar el evangelio anunciar el reino de Cristo denunciar el reino de Satanás tenemos que hacerlo no podemos tranquilizar la conciencia de los demás como portense bien hijitos míos para que se vayan al cielo no al lo que es verde es verde lo que es blanco es blanco Jesucristo Pedro Pablo nos han venido a enseñar y no solamente él no solamente él tantos santos en nuestra iglesia nos han venido a mostrar la manera correcta de llevar el evangelio que tenemos que hacer si somos cristianos seguir el ejemplo de Cristo ¿para qué? para que todas estas personas pues tengan un conocimiento pleno de la fe y descubran el error en el que viven engañados su vida ¿cuántos hogares al entrar a la puerta hay una herradura con una trenza de ajo con una sábila una estampita de San Martín Caballero y no nomás en los hogares en el negocio ¿por qué? por ignorancia porque no no tiene no tiene nada que ver no tiene nada mágico es más esas cosas te lo digo en contra de Satanás no puede es la realidad no nos engañemos unos a otros es es pura superstición la realidad que a Satanás lo puede vencer Jesucristo ya lo venció está vencido en el nombre de Jesucristo el demonio ¿cómo se hace un exorcismo? en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo el nombre de Cristo tiene poder pero ¿quién lo sabe? uy sabemos más de la trenza de ajo de la herradura de la sábila de ¿qué más? de San Martín Caballero de los amuletos de los cuarzos que de Jesucristo y que de Dios ahí está el problema ahora vamos a a ver nuestra vida ¿quién hizo las cosas? en nuestra vida ¿quién hizo? ¿quién es el creador de todos? de los cuarzos ¿quién es? ¿quién es el creador de las cosas de nuestro planeta? ¿quién hizo el cielo la tierra? el sol la luna pues lo hizo Dios hay un creador hay un creador que hizo las cosas ¿quién tiene más poder? ¿el que crea o lo creado? pues analízalo hermano analízalo ahí está el problema es que vivimos engañados por todo esto no hay que olvidar que detrás de las supersticiones existe la creencia en fuerzas invisibles y desconocidas sobre las que sería posible influir a través de ciertos objetos palabras o ritos mentalidad mágica por eso no hay que extrañarse de que la magia la hechicería la brujería y en general todo lo oculto o esotérico entre entren en el amplio campo de las supersticiones vamos una pausa no se vayan ahorita regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración no te pierdas el poder de la oración ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor ¿sabes dónde está ubicado Coinonia Radio? visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 72 88 Colonia Camino Verde Tijuana, Baja California o bien comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México o 866-228-4305 desde Estados Unidos Coinonia Radio una nueva forma de escuchar la radio católica Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonia Radio de lunes a jueves de 4 de la tarde a la mañana siguiente y viernes de 4 de la tarde al lunes 6 de la mañana estamos contigo a las 24 horas en fines de semana Coinonia Radio Mastú, hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre 1 Timoteo 6-11 estamos de regreso en Hombres de Fe pues continuamos en tu programa su programa Hombres de Fe gracias Tijuana Tecate Playas de Rosarito San Diego gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos por estar con nosotros también queremos agradecerle a Carmen Carmen Martínez de San Diego se comunicó con nosotros manda felicitaciones al programa a este bueno pues este es su programa Hombres de Fe dice que es muy interesante el tema que qué bueno que lo tratamos y hablamos sobre la superstición que tratemos más el tema y que pues esto es un cáncer en la iglesia nos dice Carmen Martínez que ya que el 80 al 90% de los católicos practican algo de todo esto de superstición tarot horóscopos y que pues tenemos que darle mucha importancia a todo esto también felicita a Padre Jeff por tener este tipo de programación y sobre todo por saber que tenemos que enseñar la verdad sobre todo esto bueno pues muchísimas gracias por sus sus comentarios por sus palabras Carmen Martínez de San Diego gracias por sus sus felicitaciones y pues qué bueno no que que alguien le interesa esto y pues la realidad de todo esto cuando Carmen Martínez de San Diego nos comparte que del 80 al 90% practican esto pues no lo crees déjame decirte algo las personas las personas que viven haciendo esto estos maestros espirituales estas personas que te leen la palma de la mano estas personas muchos charlatanes ahora quiero aclararles algo lo que es satanismo es satanismo y punto o sea Satanás existe el mal existe la brujería satánica existe pero lo que estamos hablando es la superstición lo que no es real una creencia irracional dice dice el diccionario de la Real Academia Española que superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón de esto estamos hablando o sea de algo que no es real de algo que que va en contra de la de la razón de esto estamos hablando el demonio existe la brujería negra existe pero pues para eso tenemos a Jesucristo no para eso Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y el problema de esto es que porque el 80 del 80 al 90% o el 50% de los católicos practican esto en primer lugar déjame decirte que muchos de estos maestros entre comillas espirituales entre comillas que se dedican al tarot todo esto son católicos no lo sabías no lo sabías no me digas pues que raro porque porque te voy a decir es tan sencillo hermano es que Dios no es tan difícil o sea Dios no es complicado no son testigos de Jehová no son testigos de Jehová no son pentecostales los que los que tienen las cartas son católicos ¿por qué? ¿sabes por qué? o no o no ahora sí que como decimos aquí en México no nos cae el 20 ¿sabes por qué son católicos? son bautizados ah y tienen para 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 su negocio siempre tienen a la Virgen de Guadalupe no te habías dado cuenta no lo habías notado que raro y siempre utilizan a San Martín Caballero San Judas Tadeo ¿verdad que son católicos? me estás estamos así como sintonizando bien 800 AM bueno y si no muévele ahí el botoncito para que centres bien tu estación y me puedas entender ahora sí entendemos que muchos de ellos son católicos y si no la gran mayoría de estas personas que se dedican a brujería a superstición a cartas y limpias son católicos ¿no lo sabías? pues hoy ya lo sabes ¿por qué? por ignorancia por ignorancia bueno pero vamos a continuar con esto de las supersticiones ok ¿en qué íbamos? ya se me no, ¿cómo que? ya se me olvidó por eso no hay que extrañarse de que la magia la hechicería la brujería y en general todo lo oculto o esotérico entre en el amplio campo de las supersticiones así que los católicos debemos estar prevenidos para no caer en ese tipo de situaciones que atentan contra el primer mandamiento de la ley de Dios que nos ordena ¿cuál es el primer mandamiento? ¿no lo saben? bueno, ahorita lo recordamos busca en tu Biblia Mateo capítulo 22 verso 37 amar a Dios sobre todas las cosas primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas ¿lo amamos? una pregunta ¿lo amas? ¿o amas más tus cartas del tarot? o sea, tenemos un Dios yo tengo mi Dios que me ama que me rescató de las drogas que me levantó que me cuida que me protege que camina conmigo que está ahí y uno de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas ahora yo en lo personal otra anécdota personal yo pasé por todo este tipo de cosas antes de conocer a Dios antes de venir a mi primer retiro yo iba a las limpias y que las cartas y que bueno y me decían tantas cosas y yo creía pues era un ignorante discúlpame estaba bautizado hice mi primer me bautizaron en la iglesia católica hice mi primera comunión mi confirmación entonces recuerdo que hace unos años estaba ahí guardada en el closet mi ropa de aunque no lo crean mi ropa de 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 bautismo un ropón que le llaman ahí estaba pero mi ignorancia en la fe y en el conocimiento de Dios y quién era Jesucristo y quién Dios quién es Dios todo esto pues totalmente muy mi vida muy torcida y lo más difícil es que toda mi familia católica iban a misa los domingos pero nunca me decían cómo arreglar mi problema mi propia familia me llevaba las cartas a las limpias ¿por qué? por ignorancia y y yo apoyo a Carmen Martínez de San Diego cuando nos comparte esto de de que el 80 el 90% de nosotros como católicos recurrimos a esto sí ¿sabes por qué? porque no tenemos una fe sólida porque no tenemos una fe firme en Jesucristo por ignorancia otra por cómodos y flojos que no queremos recibir formación y buscamos lo fácil y vivimos engañados engañados en todo esto ¿cuál es el primer mandamiento? amar a Dios sobre todas las cosas ¿qué es que es la superstición? es una creencia irracional ya escuchamos el diccionario de la lengua de la Real Academia Española ya escuchamos el catecismo de la iglesia y ahora vamos a ver las supersticiones más comunes ¿cuáles son las supersticiones más comunes? ustedes ya la saben muchos de ustedes la saben entre los ejemplos de superstición más comunes se incluye la creencia de que la mala suerte caerá caerá perdón sobre aquel que se le cruce un gato negro esto es una superstición a ver vamos a analizar las cosas una de las supersticiones más comunes es que nos va a ir mal o sea va a haber mala suerte que va a caer sobre nosotros cuando se cruce un gato negro en nuestro camino ok ¿por qué un gato negro? ¿y qué pasa si se atraviesa un gato negro con blanco? o un gato amarillo ¿qué tiene que ver el pelo del color? ¿por qué es negro? ¡ah caray! ¿qué tiene que ver? ¿tiene algún poder el color negro? pues ¿por qué? es por falta por falta de conocimiento que vivimos así el hecho de que se nos atraviese un gato negro y por eso ya nos va a a ir mal pues creo que estamos mal ahora sí que disculpen pero estamos mal estamos muy mal porque la realidad no es esto no es esto porque imaginémonos que se atraviesa el gato negro y yo quiero quisiera saber ¿qué va a pasar si yo soy un creyente que mi fe no está basada en esto? pues déjame decirte que a mí se me han atravesado gatos negros me han tirado huevos de gallina en la esquina de la casa y yo no creo en estas cosas dejé de creer hace ocho años dejé de creer creo en Cristo sé el poder que tiene sé quién es Dios y esta superstición pues por mí pueden atravesarse 20 gatos negros pero hay personas que dicen que aquel que pasa debajo de una escalera sufrirá una desgracia y yo trabajo con escaleras todos los días y aquí estamos vivitos vamos una pausa no se vayan ahorita regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes con el diálogos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre Jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonia Radio para su sostenimiento comunícate al 622-8962 al celular 664-399-2170 o al radio 125-1332-67-7 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio 1-2-3-50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Coinonia Radio alzando la voz para evangelizar 3-50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1-2-3-50 tenemos nosotros por ejemplo diferentes formas de llamarle al aborto problema el aborto será un problema científico político o social usted que piensa científico no porque la ciencia no tiene color no tiene es decir el deber ser no le corresponde a la ciencia le corresponde el ser pero no el deber ser el ser del hombre el deber ser se lo pone el hombre más bien son problemas políticos sociales verdad en que sean sociales sobre todo en que se ha mezclado mucho el materialismo la la increencia de dios la falta de respeto a la dignidad humana lo que causa y esto lo han causado verdaderos apóstoles entre paréntesis que propagan esto difícilmente entiende uno pero lo sabe si me dejaron vivir yo elijo la vida más tú hombre de dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de timoteo 6 11 estamos de regreso en hombres de fe pues continuamos en su programa tu programa hombres de fe les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos por estar con nosotros a esta hora gracias a todos los que nos acompañan a través de 800 AM los que nos siguen a través de internet a todos los que nos escuchan en sus centros de trabajo en sus automóviles pues muchas gracias a cada uno de ustedes y un cordial saludo vamos a seguir sobre el tema de las supersticiones las supersticiones más comunes es una el gato negro los gatos negros y el otro pasar abajo de de las escaleras que si pasamos abajo de una escalera ya nos amolamos vendrán desgracias otra más es el uso de amuletos de la buena suerte o sea que es por eso lo que lo que dice el diccionario real de la real academia española de la lengua encontramos que es una es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón porque este tipo de superstición tenemos que utilizar un amuleto para la buena suerte y ustedes ya saben los los amuletos no que para que tenga buena suerte tengo que usar un amuleto herraduras de caballo patas de conejo monedas relicarios e incluso hasta medallas religiosas que se guardan o usan para alejar el mal o traer la buena suerte que si no quieres que te falte dinero que los billetes de dos dólares son de buena suerte pues si Estados Unidos supiera que esto es de buena suerte México ya ya hubiera comprado muchos billetes Cuba también verdad Irak allá para todo este tipo de lugares ya hubieran comprado imagínate todos los terroristas los que los terroristas pues que se suicidan con su billete de dos dólares para la buena suerte para que le salga bien todas las cosas pues claro que no claro que no hay que hay que investigar y es una tarea que les vamos a dejar a ustedes busquen por qué Estados Unidos sacó los billetes de dos dólares no saben por qué y ustedes se van a dar cuenta que Estados Unidos no sacó los billetes de dos dólares para la buena suerte quién le atribuye al billete de dos dólares como amuleto de la buena suerte para que no te falte el dinero por lo regular siempre he visto muchas personas que traen un billete de dos dólares para la buena suerte y es lo único que los acompaña para que no se les acabe el dinero pues claro si siempre lo vas a traer ahí nunca se te va a acabar el dinero pero no tienes en abundancia ¿por qué? porque es una superstición muy común el guardar esto otra superstición común es la de creer que se atrae la mala suerte cuando se abre una sombrilla o sea un paraguas o un quitasol como ustedes lo conozcan que si lo abres en la casa porque puede traer desgracias tanto a la persona que la abre como a la familia que vive en aquella casa pues antes de navidad llovió un poquito aquí en la ciudad de Tijuana y pues yo abrí mi sombrilla para salir de la casa para subirme pues para salir de la casa su casa y ir al carro subirme al carro e irme a mi trabajo y adentro de la casa abrí la sombrilla ¿y qué creen? no pasó nada pues claro que no porque es una superstición no pasó nada porque fuimos a de viaje fuimos a Sinaloa regresamos y pues para gloria de Dios aquí estamos ¿por qué? porque mi fe no está basada en una sombrilla sino en Dios que todo lo puede es que Dios de veras que lo hacemos nosotros complicado esto es una superstición que se traen desgracias se dice también que el número 13 es de mala suerte por eso cuando el día 13 del mes 13 cae en martes o en viernes quien desee evitar un suceso desfavorable lo mejor es que permanezca en casa porque es viernes 13 pues todo déjame decirte que todos los viernes 13 que han pasado del 2013 para atrás martes o miércoles yo he salido de mi casa si voy a tener problemas si no salgo el viernes 13 o martes 13 a trabajar porque entonces si me van a descontar el día y entonces si voy a tener problemas pero de lo demás en el nombre del padre del hijo del espíritu santo en el nombre de cristo iniciamos esta día de trabajo señor bendice mi trabajo y todo tranquilo y no pasa nada y no ha pasado nada ¿por qué? porque es esto es una superstición la peor desgracia que le puede suceder a alguien dicen también algunos supersticiosos es romper un espejo puesto que le traerá le traerá siete años de mala suerte fíjate nomás híjole que que de veras que tanta ignorancia no sobre todo este tipo de superstición una superstición más muy perdón una superstición muy generalizada es aquella de tocar madera para la buena suerte pues aquí tengo la mesita donde tengo mi biblia toco madera para que me vaya bien pues no yo no pues discúlpame como cristiano católico que soy mi fe no está basada en un espejo en una herradura no sino en las promesas de Dios a través de su palabra porque Dios es un Dios de promesas Dios es un Dios que cumple y mi fe está basada en la palabra de Dios en cuanto me ama en cuanto sus promesas que él está dispuesto a cumplir y que nunca dejará de hacerlo así es que no podemos caer en esa superstición que de romper un espejo y que nos irá mal y que ahora que hay que tocar madera para contrarrestar este mal pues que tiene que ver el espejo con la madera y de veras que hay tanta ignorancia en todo esto esta superstición cuando se cree que algo puede afectar de forma negativa el propio futuro o sea puede afectar el futuro mi futuro entonces me estás diciendo que tiene más poder un espejo que Dios si que romper un espejo y que si no toco madera me va a ir mal siete años entonces el Dios que liberó al pueblo de Israel Jesucristo que vino a sanar enfermos a curar leprosos a salvarnos a morir en la cruz a derramar su sangre por el pago de nuestros pecados no tiene poder o sea que que onda con Jesús no es más poderoso el espejo es más poderoso la madera el árbol si pues que equivocados estamos que equivocados estamos porque el espejo pues de donde sacan el vidrio para empezar de la arena y que tiene que ver o sea que entonces si agarro arena que de lo que está hecho el vidrio y luego procesado el espejo me va a ir mal y que si no toco madera pues entonces ya la hice porque todos los días estamos aquí en la cabina aquí tengo el mueble de madera y donde están puestos los micrófonos pues ya la hice ya me salvé porque todos los días estoy tocando madera trabajo como albañil manejo madera el martillo que traigo es de madera el marro es de madera el pico la pala los mangos son de madera uy ya la hice saben que ya la hice yo ya la hice me va a ir bien porque todos los días estoy tocando madera si es cierto es así pues claro que es una superstición es una superstición que pensamos que esto puede afectar el propio futuro como mi carro nunca se ha descompuesto en carretera toco madera para que no se descomponga déjame decirte que hora que fuimos a avistar a la familia Sinaloa fuimos y no toqué madera bueno si tuve tocado todo el año si discúlpeme toqué madera en mi trabajo la herramienta que manejo es de madera y aquí también las mesas de coinonía radio son de madera por eso no descompuso mi carro si si es cierto la otra vez fuimos a guerrero negro un retiro y se reventó la banda del tiempo es que alguno de los que van arriba no tocó madera por Dios santo después de tantos miles y miles de millas que el carro tiene trabajados pues se acabó el tiempo de vida de la banda y pues tronó y punto y ya o sea nada que ver con estas cosas pero ay Dios santo bueno tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine que nos ayude a ver todo esto porque que el tiralzal que que tantas cosas no vamos a seguir compartiendo esto el día de mañana en este mismo horario así es que los invitamos a que nos sigan acompañando que sigan escuchando coinonía radio para seguir aprendiendo sobre este tipo de supersticiones que tanto nos desvían de Dios que tanto desvían nuestra fe y que es una creencia irracional muchísimas gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros estuvo con ustedes Genaro Medina nos vemos hasta la próxima para ser hombre de fe hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones al recordarnos sepan que si se puede ser un varón de Dios y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre hay que empezar a hacerlo hoy te esperamos en nuestro siguiente programa aquí en coinonía radio por www.comunidadcoinonía.com somos el pueblo que te ama y te espera que te quiere desde el corazón fuimos salvo ¡Gracias!